¿Cómo está Armando? Yo soy el mono. Armando, lo que necesito es que pase por ahí para firmar el consentimiento por el bar, te va a acompañar Mercedes. Yo te voy a poner el equipo y vamos a hacer la simulación de lo que es el despegue. Así que bueno, te enfrentas a algo totalmente desconocido. Esto te lo pones como una mochila, este es el arnés, te lo pones como una mochila. Ahí está, perfecto. Y lo primero que prendemos es esto que se llama pernera y es de lo que vos salís colgado. Esto funciona exactamente como el arnés del electricista, que cuando vos quedás ahí, quedás colgado. Acá va ya anclada la vela, entonces vos vas a sentir eso, por más que sientas que te tira para arriba, vos seguís corriendo. Vos no te tenés que agarrar de ninguna parte, vos tenés que correr como corres normalmente. Más o menos va a ser así, vamos a hacer una simulación. Vos no te agarras de ninguna parte. Trata de escapar, vos tenés que simular escaparte de mí. Trata de escaparte de mí. Eso, va más rápido. Eso, bien, listo, listo. Stop, stop. Bien ahí. Ya se nos iba armando, eh. Bien armando. Bueno, eso necesito que hagas. Y por más que sientas que estás corriendo, ¿qué tenés que hacer? Que estás volando, ¿qué tenés que hacer? Seguí corriendo. Bien, seguí corriendo. Perfecto. Bien. Ese es el proceso que hago yo. Casco, arnés, inmediatamente puesto el arnés, pernera. Yo ahora me voy a anclar, así como te he anclado a vos. Sí. Esto, acá nos estamos uniendo los dos con la vela. Ahí, ahí nomás. Ahí nomás. Vos vas a sentir que yo tiro de acá. Vos siempre apuntando hacia adelante. Ahora yo voy a controlar que esté todo en orden. Vamos a esperar la brisita ideal y nos vamos a volar, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar, Armando. Vamos. Vamos, necesito que corras. Eso. Ahí. Vamos a seguir corriendo. Y listo. Listo, ya estamos volando. 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 Gracias por ver el video.